hola amigos cómo están una vez más mi nombre es jose del club gamerson y continuamos con el vídeo número 24 en este vídeo como se han dado cuenta lo aceleró un poco porque el camino hasta hasta llegar a empezar la misión de la cacería del oso gran cicatriz es un camino bastante largo y bueno hay muchas cosas interesantes por igual manera no me hubiese gustado cortar todo el camino porque bueno pueden perderse un poco aquí no tiene mucha dificultad aquí encontramos aquí empezamos a charla más y de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es usar la visión de cazador para ver las huellas o la sangre que ha dejado el ataque del oso gran cicatriz en la aldea de luguilla y pues realmente este oso yo lo usé en la pelea contra un que es el gesto de los judas lastimosamente no es tan rápido y es bastante escandaloso no puedes ir de pronto a un fuerte capturarlo con él porque todos se van a dar cuenta que estás ahí pero es un animal bastante fuerte bastante resistente y te va a ser muy útil en toda tu aventura en la pelea contra el primer entonces simplemente continuamos viendo el vídeo una vez se dan cuenta de simplemente seguir las huellas de sangre hacer... matar al... o más es como vencer al oso gran... gracias a ti y... hacerlo patinando entonces le agradezco muchísimo ver el vídeo gracias por suscribirse, gracias por darle like y compartirlo y espero en el próximo vídeo cualquier comentario por favor déjenlo en la parte de abajo gracias por ver el vídeo y la 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 ¡Lemidem! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aras! ¡Wantar yaudá! ¡Urgi laivanguash! ¡Ars Urgi! ¡Tashlamuash! ¡Túshi! Subtítulos por Gavie ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Go! ¡Suscríbete! 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 ¡Más seguido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!